Bueno amigos, aquí podemos ver que Arnab no es indiferente a la belleza y la hermosura de Kuchi. Vemos que él por un momento comienza a recordar algunos momentos en los cuales tuvo cercanía con ella. Y siempre en cada uno de esos momentos, principalmente en este momento, él continúa contemplando la belleza de Kuchi. Y vemos queridos amigos que luego de eso ellos van a terminar discutiendo nuevamente y por otra parte veremos que Manorama continúa haciéndole la vida imposible a Payal. Vemos amigos míos que esta es una diversión para ella y realmente me pregunto yo ¿Quién tendrá el valor de frenar pues a esta que ya se ha pasado? Realmente queridos amigos se ha pasado de la raya con Payal. La ha humillado demasiado por igual con Kuchi. Manorama no tiene refreno queridos amigos y alguien tiene que ponerla en su puesto lo más rápido posible. Vemos queridos amigos que ella continúa con sus humillaciones y Payal tratando de cumplir con estos retos absurdo que ella le está poniendo solo para humillarla. Vemos queridos amigos que Payal lo que termina es sufriendo pues la misma Manorama hace trampa para que Payal no pueda ganar. Payal ni siquiera se ha dado cuenta de nada de esto y continúa sufriendo pues el plan de Manorama es hacer la vida de ellas un infierno queridos amigos. Y vemos que ella simplemente se queda callada. Manorama le dice unas cuantas palabras bastante fuerte y se marcha diciéndole que ella no es digna de estar en esa familia pero quien realmente no es digna es Manorama porque Manorama no hace nada simplemente molestar a Payal y a Kuchi queridos amigos. Pero deseo y anhelo que llegue el momento donde a ella se le ponga en su lugar queridos amigos. Si el video te ha gustado suscríbete y activa la campanita de notificaciones.